¿Qué es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel? ¿Qué es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen en España que consiste en saber en dónde estamos, en qué punto estamos, medir la huella hídrica, medir la huella medioambiental y la huella de carbono de nuestra denominación de origen, de nuestros productos, de nuestro jamón y de nuestra paleta para así posteriormente empezar a ejecutar medidas para mejorar todas las medidas, aunque afortunadamente hemos de decir que hemos salido bastante bien parados.